Hay dos caminos que están en discusión, dos modelos, dos caminos que nosotros en el 2015 vamos a resolver. Pero no es solamente en la Argentina o en Formosa esos dos caminos, es en Latinoamérica el camino. Un camino era el que representaba Dilma en Brasil y otro, el otro candidato, lo mismo con Evo Morales y el otro candidato. Son caminos diferentes, volver y retornar al neoliberalismo como lo está haciendo Estados Unidos. Obama acaba de perder la mayoría en las cámaras, quedó solo en la Casa Blanca. Los republicanos volvieron a tomar prácticamente el poder, le falta tener el presidente y volver a Estados Unidos, ese Estados Unidos que era el socio carnal de los políticos neoliberales en la Argentina. Cuando Menem andaba en su Ferrari Testarroza, jugaba al fútbol, mientras los trenes que hoy se ponen en marcha se descuartizaban. Él jugaba o bailaba con odaliscas, mientras estas empresas hacían estragos con la empresa nacional, cerraban las fábricas, quedaban desempleados. De esos desempleados vamos a hablar también. También hoy tenemos invitados hoy aquí de aquellos que quedaron en la época menemista sin trabajo. Y hay un plan que yo lo vengo denunciando, que es el plan Cóndor Mediático. Este es mi libro, el plan Cóndor Mediático. ¿Cómo se trabaja con los medios de comunicación y las redes sociales para voltear a estos gobiernos que se encaminan por este camino de inclusión, de reindustrialización, de soberanía nacional? Este fue el libro más vendido en la Feria del Libro en Formosa y no se presentó. Lo hemos presentado en distintos lugares del país. Ahora el 21 de este mes lo presentamos finalmente acá en Formosa. Y para sorpresa mía, este libro lo hice con una editorial chiquita. Hoy lo ha tomado una editorial muy grande en la Argentina, que va a sacar la segunda edición porque se agotó mi libro. Va a sacar la segunda edición del libro y va a estar en todas las librerías, desde Formosa, Tierra del Fuego, en todas las librerías del país, vas a poder encontrar el plan Cóndor Mediático. Un éxito editorial que, bueno, me ha sorprendido a mí mismo porque es mi primer libro y ha sido un éxito editorial. Ahora, en el primer capítulo de este libro comento cómo es la guerra, la guerra que ha puesto Estados Unidos en marcha en el mundo a través de las redes sociales. Pero Latinoamérica tiene sus anticuerpos. Latinoamérica en nuestro país tiene sus anticuerpos. Y ha generado programas de televisión alternativos, canales alternativos y también ahora un Facebook alternativo. Por primera vez en la Argentina, en la TV abierta en la Argentina, se presenta el FASE Popular. Es el Facebook hecho por argentinos, que ya tiene más de 800.000 usuarios de toda Latinoamérica. Con ustedes, ahora, les presento, en una entrevista, en este informe, a el fundador del FASE Popular, de esta forma. Los ingenieros argentinos proponen una alternativa para los usuarios de las redes sociales que estén cansados de ver en sus perfiles y muros noticias que no les gustan ni les interesan. Ellos ofrecen el FASE Popular, un nuevo portal que busca crear más privacidad y a la vez más libertad de expresión. Sería una especie de paraíso social. Ignacio Jubilía ha creado su propio perfil para entender qué es lo que buscan los nuevos usuarios. Si usted es de los que todos los días entra a Facebook y se lamenta por la falta de un botón no me gusta, quizás se sienta tentado por esta nueva alternativa. En realidad el nombre correcto es FASE Popular, porque es de la poco de una sigla que es Frente Alternativo contra el Establishment. FASE. Esta red social creada por un grupo de amigos en Argentina se convirtió en un boom cuando superó los 24.000 nuevos usuarios en sus primeras 36 horas de vida. Hoy, meses después, ronda el medio millón y sigue creciendo. Juan, un gusto tenerlo en el programa, en Informe Krivisky. Hola, Alejandro. Es un placer después de haberte conocido personalmente acá en Buenos Aires y por tu prestigio. Es un honor que nos invites al programa. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que quería invitarte para que los formoseños sepan de qué se trata, los formoseños y los argentinos que nos miran por internet, que nos siguen a través de las distintas redes sociales, de qué se trata FASE Popular. Vendría a ser un Facebook Popular. ¿Qué es FASE Popular? Sí, señor. Es una iniciativa de unos compañeros, de varios compañeros, ocho hoy por hoy, que tenemos militancia, digamos, de acuerdo a las líneas centrales de los proyectos inclusivos latinoamericanos y que pensamos que, de alguna manera, si estamos buscando un banco del sur, estamos buscando una red de fibra óptica de la UNASUR, estamos buscando un parlamento de la UNASUR, hacer cosas en común con el resto de los hermanos latinoamericanos, también teníamos que tener una red social nuestra, de toda la patria grande. Y así decidimos, hace poco más de un año, el 9 de julio del año pasado, el 2013, salimos a la consideración pública con una red social parecida, en algún aspecto, al Facebook, mejor para nosotros, al menos desde el corazón, mejor que ella por varios aspectos, que luego, si tenés la amabilidad, te voy a explicar, y nuclear a los hermanos latinoamericanos, no solo argentinos, pero latinoamericanos desde México hasta la Patagonia. ¿Cuántos, a ver, cómo se dice, amigos, suscriptores, alfase popular hay actualmente? Bueno, podemos decir usuarios, pero en realidad nosotros los sentimos hermanos latinoamericanos o compañeros, cuando vos abrís el Fase Popular, el saludo no es que estás tramando, como hace la otra red, sino que se cuenta compañero, ¿no? Ajá. Y considerando compañero o compatriota latinoamericano o argentino, a cualquiera, no necesitamos que, no te pedimos carnet de afiliación para que te hagas una cuenta en el Fase Popular, cualquiera puede venir. La única restricción que nosotros ponemos es respetar la ley argentina, ser amable en lo posible con los debates, o sea que a veces se ve un poquito de violencia en la otra red. Bastante violencia se ve, ¿no?, en los debates. Sí, hay expresiones que me parece que no deberían estar, cuando se pide hasta la muerte de algún funcionario público, de la propia presidenta, esas cosas no, sea que nos guste el funcionario o no nos guste el funcionario del cual se está pidiendo eso, esa es la única restricción. Después, es una red plural donde queremos discutir entre, en este caso, entre argentinos para mejorar nuestra calidad de vida día a día, ¿no?, conocernos más, que los formoseños le cuenten al resto del país cómo está la provincia, que nos digan la verdad de primera boca, de primera mano, como haces vos con tu programa, pero uno a uno, sin necesidad de ser periodista, necesitar la calidad de tus informes, que digan, yo la paso bien en Formosa, Formosa hoy hace calor, o la cultura formoseña incluye tales o cuáles valores, y que el Tierra del Fuego te diga lo mismo y te lo cuente a través de las redes sociales, ¿no?, sin que haya un patrón ahí norteamericano dando vueltas por arriba. A eso te iba a preguntar, el Facebook es, bueno, de origen norteamericano, todo lo que escribimos, todo lo que hablamos, todo, diríamos, es un gran hermano mundial, porque se controla desde un lugar, que es desde los Estados Unidos, y el mundo prácticamente utiliza el Facebook, ¿no?, toda esa información queda concentrada y en Estados Unidos, saben lo que hablamos, lo que decimos, cómo nos sentimos, todo en Estados Unidos. Este, vamos a decir, Facebook popular, o el Fase Popular de ustedes, que ya te voy a preguntar por qué Fase Popular, queda la información que nosotros escribimos, ¿dónde queda? Bueno, es una excelente pregunta, Alejandro. Nosotros pensamos esta alternativa especialmente, por eso que vos acabas de preguntar. Todos nuestros datos, todos nuestros me gusta, qué nos gusta, qué no nos gusta, si compramos un libro, vemos una película, si nos gustan más las rubias o las morochas, en el caso de hablar de cosas menores, todo eso que ha registrado y queda en los servidores, que son las computadoras centrales, que manejan estos sistemas, que están en los Estados Unidos. Esto es muy importante, porque al estar en los Estados Unidos, están bajo la ley norteamericana. Y la ley norteamericana les obliga a estas empresas, sean buenas, sean malas, sean amigas, sean enemigas, eso es un tema posterior que podemos analizar, pero les obliga a que todos sus datos están disponibles para las agencias de inteligencia. Les obliga a que todos sus datos están disponibles para las agencias de inteligencia. Llámese la CIA, la NSA, el FBI, es una ley, son dos actas constitucionales. Hay dos leyes que nos obligan a ellos a tener todo su dato, no de los norteamericanos, de cualquier usuario o de cualquier lugar del mundo. Nosotros al estar en Argentina, esa protección legal la tenemos, nuestros servidores están acá mojándose las patas en la Plaza de Mayo, estamos ahí a unos metros de la Plaza de Mayo, ahí están las computadoras. Por lo tanto, los datos de Alejandro Kivirisky, los míos, los de cualquier compañero que abra un argumento mismo, no estamos obligados a dárselos a ninguna agencia norteamericana. Si la justicia argentina, si alguien se llama Macari, la justicia argentina nos pide que le demos información porque alguien anda haciendo algo ilegal, por supuesto nosotros tenemos que dársela con todo gusto, respondemos a la justicia argentina, pero por más que venga el FBI y que venga la CIA o la NSA diciendo dame esos datos, nosotros no se los vamos a dar. Esto no significa que a lo mejor ellos dispongan de tecnología para hacer espionaje, han espiado a Dilma de Rousseff, han espiado a Hugo Morales, vos sabés, ellos tienen medios tecnológicos muy poderosos. Pero nosotros también nos rebuscamos bastante, hemos tenido algunos ataques al principio y hemos sabido salir bien parados de ellos. Así que yo diría que esa es la principal, diste en el clavo, Alejandro, como siempre diste en el clavo, porque esa es la principal ventaja. Acá podemos hablar tranquilos de lo que queramos, con tal libertad, pero además con la certeza de que los datos no le van a ir a parar a la CIA ni a ninguna agencia norteamericana. En la Argentina ha nacido una nueva red social llamada Face Popular y aspira a ser la competencia del ya conocidísimo Facebook. Pero ¿qué es lo que lo hace diferente? En el caso del Face Popular, Face responde a las siglas de Frente Alternativo contra el Establishment. El Establishment son todos los grupos y personas que manejan el poder que tienen a su antojo. Y justamente parte de ese Establishment es su propia inspiración. Facebook. Facebook. El que usamos casi todos nosotros. Ellos quieren que discutamos. Vieron que no tiene, por ejemplo, para poner no me gusta. Tiene solamente para poner me gusta, la manito. Ahora, ¿por qué no tiene para poner el no me gusta? Es, si algo no te gusta y no tenés la opción para poner no me gusta, empezás a discutir. Y ponés, no me gusta tal cosa. Y ya salta otro y dice, no, no, no puede ser. Y ahí se arma el tole-tole en todos los Facebook. ¿Cuál es la estrategia? Que se arme el tole-tole en el Facebook para que vos te quedes más tiempo en el Facebook mientras te venden, por el costado, publicidad. Y si sos de Formosa, te sale publicidad de Formosa. Si sos de Rosario, de Rosario. Si te gusta o sos de alguna religión y vos pusiste religión, te sale hasta de tu propia religión mercaderías para vender. La idea es negocio, pero por otro lado es la información de la CIA. La CIA es los servicios de inteligencia norteamericanos. Nos tienen a todos agarrados. Saben todo lo que decimos, todo lo que pensamos y hasta cómo nos sentimos. Vamos a seguir hablando con el fundador de este Facebook sanmartiniano de esta forma. Es una red latinoamericana para personas que hablan español. Su objetivo es generar un canal de comunicación e interacción comunitaria sin las imposiciones de otras redes sociales diseñadas por corporaciones multinacionales. En lugar de emoticones, hay hemoperones. En lugar de emoticones, hay hemoperones. Y sus usuarios podrán mandar una evita o un perón o incluso a San Martín o Bolívar. Además, a diferencia del Facebook, su imitadora no tiene límite de amigos y un botón de no me gusta. ¿Y tú te animarías a probarlo? ¿Cuántos amigos tenemos dentro de Fase Popular? Bueno, mira, al día de la fecha tenemos 850.000 con vampiros, amigos, compatriotas. ¿850.000 dentro de Fase Popular? Sí, señor. Fíjate que incluso un diario bastante derechista nos toma como ejemplo, se trata de reír, de burlar de nosotros, diciendo que después de un año solo consiguieron 850.000 militantes. ¿Viste? Como si fuera fácil, ¿no? ¿Y cuál es el diario, seré curioso? Infobae. Ah, Infobae. En Internet. Bueno, pero... Sí, eran 850.000 militantes. Está bien, pero por lo menos Infobae ha informado que apenas Fase Popular tiene 800.000 amigos dentro de la red. Pero informa. No he visto una gran prensa o publicidad en la Argentina como así lo he visto en el exterior. He visto que en Rusia han salido por un canal. He visto que Telesur ha comentado, entre otros medios importantes, sobre Fase Popular y como una innovadora experiencia argentina. Sin embargo, en la Argentina no veo que suceda eso. En la segunda breve, allí la tenemos. Y saben que fue lanzada una red social alternativa al Facebook. Su nombre es Fase Popular y es una red social bolivariana creada en Argentina con vistas a ser utilizada por toda Latinoamérica. Pretende ser un medio de comunicación sin los estándares creados por las multinacionales. En ella se verán diferencias en cuanto al contenido, ya que, por ejemplo, tendrá en vez de emoticones, emoperones y sus usuarios podrán mandar a una Evita o un Perón o incluso a San Martín o Bolívar. Los creadores indican que el término Fase, por eso no le llamo Face, no significa cara en inglés, sino frente alternativo contra el establishment. Definitivamente, una red social revolucionaria. Una red social revolucionaria. Nosotros tenemos el privilegio de que Alejandro Kiribiz, que sea el primer periodista que nos hace una nota televisiva. Nosotros tenemos el privilegio de que Alejandro Kiribiz, que sea el primer periodista que nos hace una nota televisiva. No, no te puedo creer, no te puedo creer que en la Argentina, después de un año y con 800.000, ya dentro del Fase Popular, 800.000 personas participando, no te hayan hecho una nota ni en el propio Buenos Aires. Bueno, ha habido notas radiales y ha habido notas en periódicos, de eso ha habido mucho, te soy franco. Pero televisivas, a los fundadores, ha habido una vez, bueno, hubo un reportaje a Jorge Yuyen, que es uno de los fundadores que tiene una trayectoria muy amplia en el arte, la cultura, y fue una nota él donde él habló del Fase Popular. Pero no ha habido una nota específica televisiva al Fase Popular. Esta es la primera y estamos muy orgullosos de que sea con vos, Alejandro. Bueno, el honor es mío, también aparte porque yo soy usuario de Fase Popular y tengo amigos dentro de la red, utilizo las dos redes, diríamos. La verdad que tendríamos que cruzarnos todo a Fase Popular, si es que somos nacionales y populares, ¿no? Y no alimentar al Facebook del imperio. Pero bueno, va a ser un periodo de transición, calculo la mudanza, pero en la medida en que no se conozca, no se tenga conocimiento del Fase Popular, va a ser difícil que la gente encuentre esa alternativa, porque uno no se la conoce. Y me extraña poderosamente que, por ejemplo, en el caso mío, que si bien es un honor, sea el único programa o la única pantalla televisiva por donde le han hecho una nota directamente a ustedes, queriendo conocer qué es Fase Popular. Sí, es cierto y es curioso. Fíjate que hemos salido en prensa latina, Telesur nos hizo tres entrevistas televisivas a lo largo de este año, permanentemente nos mencionan, más allá de que no nos entrevisten, tanto en el tiempo, en reportajes, nos hacen menciones. La televisión rusa, el RT, que ahora se ve acá, inauguró la presidenta con el presidente ruso, la división iraní, la televisión de Bolivia. Esta red social, creada por un grupo de amigos en Argentina, se convirtió en un boom cuando superó los 24.000 nuevos usuarios en sus primeras 36 horas de vida. Hoy, meses después, ronda el medio millón y sigue creciendo. Fase Popular, yo lo llamo un poquito como un paraíso de red social. Tiene un concepto latinoamericano de integración y tiene un montón de protecciones a nivel privacidad desde el punto de vista legal y desde el punto de vista técnico y tiene también una comodidad para usarlo. No es una cosa intrusiva. Lo que más me gusta son los foros, donde puedo debatir sobre política, libros, música. Te da la opción de, de repente, poner no me gusta, a diferencia de Facebook. Porque uno siempre puede criticar sobre lo que le gusta. Esto te da otra opción, ¿no? Lo que más me gusta del Fase Popular es la parte del filtro donde te permite buscar a diferentes personas, masculinas o femeninas, de Colombia, Cuba, Ecuador, de Latinoamérica. Como usuaria, Ivana agradece las principales diferencias con otras redes como Facebook. Por ejemplo, que su muro no le ofrezca productos para comprar de acuerdo a sus gustos ni contactos sugeridos para agregar. También la posibilidad de buscar amigos por países, participar en foros de discusión e incluso buscar trabajo en la sección Clasificados. Pero lo que más la seduce, asegura, es la tranquilidad de publicar sus ideas políticas libremente y sin ser reportada por otros usuarios. Mi Facebook es bastante político. Entonces, a lo mejor uno va a opinar, no sé, alguna página y los comentarios no le gustan o uno nada, argumenta con otras cosas. Entonces lo reportan como spam, no sé cómo será. Y después de tantas denuncias que uno tiene, lo que hacen es bajarte el perfil. Es que para sus creadores la red es precisamente política y está en las antípodas de los intereses de otras empresas similares. La consideran antiimperialista y alientan la integración entre latinoamericanos para rechazar lo que definen como formas de comunicación surgidas en Estados Unidos a la luz del capitalismo. Veníamos hablando de capitalismo, de los dos caminos que hay que elegir, ¿no? Y el Facebook popular que nace en la Argentina, que es, no le va a competir al Facebook porque es algo, una multinacional que está en todo el mundo, pero es una red que nuclea a gente que quiere chatear, que más o menos tiene una ideología. Por eso tiene para enviar, en lugar de una carita, tiene para enviar un perón, una evita, hasta un che, si te gusta. Y son opciones, ¿no? Diferentes. Facebook popular y nosotros en la TV pública de Formosa tenemos el privilegio de tener la primicia en la Argentina para presentártelo. Como veías, al canal ruso, que es como la CNN en español, que presentó la presidenta, es un canal que llega a todo el mundo presentando a Fase Popular. En la Argentina somos primicia, el primer programa y nuestro canal ha sido elegido para presentar el Facebook popular. De Facebook popular terminamos la conversación ahora con su fundador de esta forma. En Tele Sur se presenta a Fase Popular como una experiencia bolivariana hecha en la Argentina. Y me llamó la atención que diga bolivariana hecha en la Argentina. ¿Cómo es eso? Bueno, en realidad nosotros adherimos a la idea bolivariana de aquel Bolívar, de aquel primer Bolívar. Y por supuesto, toda esta reivindicación que después hace el presidente Chávez del bolivarianismo, ¿no? De la unión de todos nuestros pueblos. En realidad nuestra red es sanmartiniana. Eso te iba a decir, claro. Sería correcto decir sanmartiniana, ¿no? Porque viene de Argentina. Exacto. Nosotros nos definimos sanmartinianos y queremos dar un abrazo a los hermanos bolivarianos en Guayaquil nuevamente. Pero si lo que ellos pretenden y muestran, creo que con toda buena intención, es que es una red que promueve la unión latinoamericana, que promovía Bolívar, bienvenido. Sí, un abrazo a los venezolanos. ¿Cuántos venezolanos hay en la red? Bueno, mira, ellos son el 17%. ¿El 17%? Sí, que para la cantidad, no tengo acá el número exacto, pero hacemos un cálculo en el aire, estamos hablando de casi 100.000, 120.000, algo así. No tengo el caso exacto, pero algo así. En la proporción, hay 500.000 argentinos, que es más de la mitad. En la proporción, son más ellos, creo. Hablando de algunas características propias del fase popular, por ejemplo, una que yo vi es la de poner no me gusta, porque en el Facebook solamente hay opción para poner me gusta, pero no no me gusta. Mirá, también, volvés a dar en el clavo. Parece una pavada, pero no lo es. ¿Por qué? Porque cuando uno está en Facebook, por ejemplo, suponete que en fase popular viene Mauricio Macri por decir a alguien, y abre una página y pone algo que no nos agrade a los kirchneristas, o a los que estamos con el modelo nacional y popular. Verdad o no, no nos gusta. Componer no me gusta, se acabó la milonga, ya está. Si queremos discutir de política, si queremos discutir de política, tenemos un área de foros para discutir de política con nivel. ¿Qué pasa cuando no tenés el no me gusta? Te fuerzan a que vos expreses una opinión, y muchas veces esa opinión se malinterpreta, o a veces no, pero puede ser dura, lo que genera un intercambio que empieza a ser violento ya de movida. Por eso, si los compañeros que están viendo, los amigos, hermanos, compatriotas formoseños, van a ver también la nota esta que vos haces referencia de la televisión rusa, ellos ponen el paraíso de red social, porque hay mucho menos violencia. Es un lugar para encontrarse, para conocerse, para militar, si se quiere, para conocer a una chica, si querés también. O sea, todo lo que cabe en la vida, ¿verdad? Conocer tu libro, conocer los libros de otro, discutirlos, referenciarlos, promoverlos, promover las cooperativas, promover las cosas buenas en general. Discutir también sobre los temas que nos preocupan. Y eso que se haga sin violencia, sin necesidad de caer en el golpe bajo, sin hacer como este muchacho que vos bien deschabaste en su programa de los domingos, con gestos obscenos. Viste cómo ellos buscan tanto la violencia, la confrontación, y después dicen que somos nosotros. Bueno, con él no me gusta eso, aunque te parezca mentira, se acaba. No me gusta, listo, ya está. Por supuesto, si quieres agregar, agregás. Pero ya eso, en un porcentaje muy alto, alcanza. Uy, esto no me gusta, ya está. ¿Por qué Facebook, a pesar de que los usuarios se lo piden, no lo hace? Porque te tiene enganchado con eso. Porque se generan discusiones larguísimas, y mientras tanto ellos te bombardean con publicidad. Porque te tiene enganchado con eso. Porque se generan discusiones larguísimas, y mientras tanto ellos te bombardean con publicidad. En el espacio popular tenemos muy poquita publicidad apenas, habrá más, ojalá en el futuro, pero nunca va a ser invasiva, porque esto no está pensado como un negocio, digamos, de Wall Street, como ellos sí. Ellos tienen que rendirle cada trimestre a los accionistas. Y nosotros nos sentamos en una mesa tomando mate, o comiendo un asado, y decimos, che, hay que poner 200 pesos para el mes que viene para pagar las conexiones. Ni la apariencia similar de los clásicos muros, ni el éxito inesperado, confunden a estos aventurados internautas. Ellos tienen claro que están lejos de competir con el gigante de los millones y millones de usuarios en todo el mundo. Pero lo que también tienen claro es que lo que comenzó prácticamente como un juego, terminó superando ampliamente sus expectativas, y entusiasmando a miles de personas que se siguen sumando a esta experiencia. Una nueva ventana que se abre en la red de redes, demostrando que cuando se trata de Internet, casi nada es imposible. Ignacio Juvida, RT, Buenos Aires, Argentina. Agradezco enormemente que nos haya brindado esta oportunidad para charlar, para dar a conocer a los formoseños esta nueva experiencia que nace desde Argentina, hecho por argentinos, y que se está expandiendo por toda Latinoamérica como una hermandad latinoamericana, y en defensa mucho, porque la gran mayoría de los que están de amigos en esta fase popular son militantes y activistas de los distintos movimientos populares y sociales de Latinoamérica. Así que es una experiencia realmente interesante e innovadora. Así que muchas gracias. Al contrario, Alejandro, muchísimas gracias a vos. De nuevo reitero el hecho de que para nosotros es un inmenso honor que haya sido Alejandro Krivitsky y su prestigioso programa la primera salida televisiva que tenemos en la Argentina. Bueno, así te presentamos una experiencia argentina que se ha puesto a consideración de los usuarios en las redes sociales.